El poderoso es la de la donación El poderoso es la de la donación El poderoso es la de la donación de nosotros al enemigo el Señor de viva con calabanzas, con panteros y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está de lado de nosotros al enemigo el Señor de viva con calabanzas, con panteros y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está de lado de nosotros al enemigo el Señor de viva con calabanzas, con panteros y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está de lado de nosotros al enemigo el Señor de viva con calabanzas, con panteros y con danzas, las murallas caerán. Ahora grite, ahora grite, y los muros el Señor de viva. Ahora dancé, ahora dancé y la victoria nos dará. Ahora grite, ahora grite, y los muros el Señor de viva. Ahora dancé, ahora dancé y la victoria nos dará. El poderoso está de lado de nosotros al enemigo el Señor de viva con calabanzas, las te va Citizen subs. El poderoso está de lado de nosotros al enemigo el Señor de viva con calabanzas, El poderoso está de lado de nosotros, al enemigo, el Señor de Vida. Con alabanzas, con panderos y con tantas, las murallas caerán. El poderoso está de lado de nosotros, al enemigo, el Señor de Vida. Con alabanzas, con panderos y con tantas, las murallas caerán. Ahora grite, ahora grite, y los muros, el Señor de Vida. Ahora danse, ahora danse, y la victoria nos dará. Ahora grite, ahora grite, y los muros, el Señor de Vida. Ahora danse, ahora danse, y la victoria nos dará. El poderoso está de lado de nosotros, al enemigo, el Señor de Vida. El poderoso está de lado de nosotros, al enemigo, el Señor de Vida. Ahora danse, ahora danse, y la victoria nos dará. Ahora grite, ahora grite, y los muros, el Señor de Vida. Ahora danse, ahora danse, y la victoria nos dará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!